Hola a todos, soy el Yerif y aquí estoy con el Frank y con José Javier. En la sección de abajo pueden ver su enlace a su canal de YouTube. ¡A huevo! Y vamos a jugar Ninja Gaiden con el control de PlayStation 3 en un emulador y vamos a empezar. ¿Ya? ¿Ya empiezo a probar? Sí, sí, sí. Ok. Sigo diciendo que no debes de regresarte tanto si te matan. Si se matan mucho en el acmo, se mueve. No sé, ¿captura el mouse cuando es ahí? Sí, sí, ¿captura? Sí, güey. Sí, 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 sí. A tu profesional. No, no, no. Ya te van a matar los niños. No, no, no. No, no, no. Atí, nadie. Ahí está. Ahí está. Una vida cada quien y este es el dato más profesional que conozco. Si yo soy el más profesional Y ya me lo acabé Ahorita que se acaba Sacas el cartucho para mostrarlo Te esquive Porque lo que estamos intentando hacer ahorita Es acabar el juego Aquellos que no sepan Este juego es uno de los más difíciles que existe Para la consola Por su bueno Básicamente te hace trampa el juego Y si te matan al jefe final Te revisan hasta donde estamos en este momento Te lo pueden ver Y pues no mames Te va a salir el truco Ya se Va de nuevo Te voy a enseñar como sacar cartuchos Acabar con el jefe Muestra la cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el título? Ahí debe de estar Ahí está Ahí está el título Ese es Ninja Gaiano para Nintendo ¡Diabros! Sí, José Javier Se me acabó el tiempo ¿No dice el tiempo, güey? Sí, lo sabía De esos juegos que ni te das cuenta De lo abusivo que es, güey, tiene tiempo ¿Quién se va a morir a 150 segundos de nadie? No, mucho dura 40 Te esquivo Oye, ese me pegó Es como los juegos de Metal Slug También que tienen como 70 Segundos Pero son Duran más de un segundo Cada segundo dura como 3 Y obviamente nadie se lo va a acabar No, 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 no No, no, no Te esquivo El hombre es suicida No Uff, muchachos profesionales Me la pelan todos ¿Por qué siempre terminamos jugando este juego si hay un chico de NES acá? Sí Esos nos castigan un cabrón ¡Ay! Espérate ¿No tiene Floyd ya? Digo Te queda uno más Te queda uno más Mátalo Eh Mátalo 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 Eh, what the ¿Qué vamos? Bien Ay, su cringue Ay, su cringue Solo solo Así es como se pasa Así es como se pasa Pinche pollo Que gordo me cae La guila calva esta Va Aquí Esa es la sección más difícil de todo el juego Tiene que pasarse O muy rápido O muy despacio Yo soy de los que juegan rápido Pero en esta parte La verdad es que me conviene jugar despacito Despacito Cuidado Pinche pollo Ya vale madre Tiene que ir a ver Tiene que ir a ver No, a ver Esa bruja ahí se va a glichear Mira Desaparece Mi hija Ahí está Aquí parto tramposo No puede ser Eso Eso Ahí está Y así es como se pasa La más difícil sección de todo este juego Aprendan perdredores Oh sii Me voy a la mierda Ahí está Tú tramposo no puede ser pero que p*** esta mi parte de mi ¿que p***? chivarito marrón la la esta 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 ahora si ahora si Pinchas karatekas son los que mas malos me caen Ya sé Ahí me caen los que Tienen como una H que lo usan como hoomeran Ajá, esos están muy chiquitos Ah, esos están muy chiquitos Y se mueren con dos Claro, aguanta dos Hasta de que p*** Es el único que Que aguanta dos Ajá, es casi un jefe Ni los jefes Ahí te puedes matar a eso Ese güey que está ahí Ah, aquí está en chiquitos también Sí, tienes que huir, tienes que huir, eh Blincar y irte No, tirar con los estrellitos Ajá, pero aguanta dos Ahí está Ahí sin caer infinitamente Que se muera No puedes quedarte ahí No puedes quedarte, güey No puedes quedarte ahí ¿Qué es? No puedes hablar de eso ¿Qué es? ¿Qué es? Cerebral 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 Que es Chiquitarroteca Los Jason Los Jason ¿Sabes qué me gustan los juegos viejitos? ¿La gráfica? Por ejemplo No, no por las gráficas No sé Al mismo tiempo no Y sí Porque los juegos ahora Ya se ven tan realistas Que no te dejan mucho la imaginación Por ejemplo Juego juegos de Play 3 Y a veces no se me antoja Quien sea por qué Y a veces juego de 64 O Playstation 1 Y me detienen más Como que son más divertidos Como que Con falta de gráficos Los tenían que hacer más Más buenas Hay juegos Como el juego este de Playstation 4 Que se llama The Order No sé si lo has visto Ah, y tiene gráficos bien pegados Esa es una película Que se ve con actores reales Que se ve bien chico Pero es una mierda de juego Pregúntale a cualquiera Pues ya hay juegos ahorita Que nomás tomamos decisiones Todos se enfocan Por las gráficas A ver Si así se pasa Vato profesional Tira de tijeras 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 El primer jefe Si lo podemos matar ¿Le llega al jefe? Si Tira de tijeras Sí Ahí ese fuego Si Es el fuego No 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 Y así es como si le llega al jefe sin armas Sí, nada más. Chequense, porque se va a morir. Está bien fácil, primero. El jefe tiene tres transformaciones. La primera está bien pelada. La segunda es la que está súper mamona. Chequense lo que va a pasar después de que te matan. Porque se va a morir. Me voy a morir con el segundo jefe. Nadie más puede vencer, amigo. ¿Qué? ¿Nani? ¿Qué? ¡Correda! Brian, ¿no viste eso, correda? Tu padre no fue asesinado. Fue transformado en el mascarado malvado. Está chingado este juego. En los juegos viejitos no existían las cinemáticas. Puras fotos y letras. Eran puras fotos y letras. Este juego fue el primero que revolucionó y metió... Metió cinemáticas acá chingonas. Con movimiento y frases. Como si fuera una película de los ochentas. No te acuerdas cómo matarlo, no, güey. Quédate en la pared hasta que se desaparecen las bolitas. Subete, subete. Ahí quedate. Mira. Tú eres tramposo. Sí, se desaparecen. Ahí está. No sabía que está apareciendo. Así lo vencíamos, güey. No, claro. Ya, vete, vete, vete. Yo no hacía eso, güey. ¿Neta? Yo me paraba en el centro y tiraba. ¿Qué? ¿Lo sabes? No sabía yo eso que se aparecía. No, 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 no. De luz a duken, güey. Sí. Oliendo, ché. Mírenme, mírenme, güey. Para allá no es, güey. Está el otro pinche helado. Ya me mató. ¿Cómo puedes morir ahí, güey? Sí. Sí, como tres horas de juego. Y esa es la injusticia del juego que te regresa hasta la mitad del juego que haces. Nos regresaron todo como tres niveles. Nos quedó otra vez llegar. Y volver a pasar a sección azul. Nos volcían a jugar personas incapaces. Tú no llegaste al jefe. El Yalitzi. Y murió, vilmente, en el primero que está súper pelado. Pero tú no llegaste, tata. No puedes, no tienes derecho a abrir la boca. Morí por una, por un tecnicismo. Y te están matando peor que a mí en la directiva. Morí por un tecnicismo y lo sabes, pendejo. ¿Tecnicismo? ¿Cómo te moriste? ¿De un impacto? Se me acabó el tiempo. Qué horror. Las tres horas de juego. ¿Cómo se llama ese látigo? El látigo, hija. Este, ¿cómo se llama? El Everardo. El Floyd. Me gastaré látigo. Bueno, volvemos a la sección chaca. Me caga esta arma, güey, me caga. Pero si hacen mierda los jefes como si nada. No, eso fue pura suerte. No, así se pasa. No, te vincaste muy tarde. Qué mierda. Siempre se me olvida fijarme en la sangre. Oye, ¿no tienes que picarle el Rake para empezar a grabar? Ya está grabando. Ajá. Tienes el mouse ahí, ¿no? Extens. Si me regreso voy a volver a salir Y yo soy un niño rata Lo cierto es que dijiste que soy un niño Se la lleva jugando a Minecraft Se enoja con Call of Duty Soy un gamer de verdad Su youtuber favorito es el Rubius Va yendo Podrías no caerte ahí No va a poder subir Va para abajo otra vez Sube, sube, ahí está Voy a caerme mil veces Hasta perder toda mi sangre Tiene lag de pico de los dos segundos Bueno yo si brinco Ahí está Látigo Primer cuarto pasado Podrías subirte Con cero vidas no creo que llegan O no, si Hasta la sección de la narajada 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 Puta que sacero Que sacero Que sacero No te bato el pollo muciélago ese Va Ya llegué Llegué De nuevo despacito Todos los villanos del juego Son como medio En mitad de los villanos Si, si Va, bruja Vete a la mierda Ahí está Pásalo tú Ya lo he pasado corriendo Si Si Aparte Siempre me toca la vida Cero Una de perdedores Si me muero Nos matan hasta Nos mandan hasta el inicio Mentira Solo si te mata el jefe Y eso no importa Si es game over Ah Hasta el inicio La sección azul Nos matan Si es game over Pero aquí como Llego la narajada Llego esa naranja no Si Ahí te mataron no La sangre se da Llego Llego su Que mamón Vichy Jason Si Podrían darme una arma Por el amor de Cristo Baño baño Bueno parecer Oye hasta que fe Con los propios medios Si se le ha caído ahí No No Por que te caes Para hablar a hablar Es algo que nunca sabes En un jefe Un miniparto Hablar Hablar Antes de tiempo Que mamones Piches jefes infinitos Acá No mames Casi te matas No mames Error mas Quiero jugar con el jefe Muérense los dos ahí Muérete 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 Pasa ti dilanza Muérete Me voy a la mierda ¿Qué es eso que es? Frases de un primo Pero hablabas como Como el guasón Como el guasón Hablado como el bananero Si es cierto Son frases de un primo Dichas como las de guasón Pero como el guasón del bananero Barrio Eres arros Le cerraba el video por copyright Por las frases? ¿Las mando Kiko? No, menciona el balonero No se vale Si pasa el tiempo cualquiera Si llegas sin el delong, te sale uno de esos blancos Ah si si No me acuerdo Bueno Uno de esos que se parecen a Kratos de God of War? Aliendo Ah maldita sea Pásale por pinche abajo Pásale por abajo No puede ser Oh diablos, recorcholis Rayones y centella Recorcholis Caracoles Rick se va a enojar Rick se enoja ¿Dónde es? Chamele Que pollo hace como me cae gordo Agh 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 Están ellos dos en testigo Que yo me lo acabé a la ley en mi Nintendo con el control Si, totalmente si Si, a huevos si Es el mejor jugador del mundo No lo olviden No me quieren aceptar porque son los perdedores pero Es la verdad Si, el es muy bueno para jugar Como pueden ver Como pueden verlo en el video Yo no tengo el control Demonios ¿Por qué me detuve? Por... por... Super lento Recorcholis Recorcholis ¿Por qué me detuve? No digo groserías sin el canal Rick se va a enojar Que va a decir el jefe Siempre quise tener un niño virtual Es una... Es una juego niño La caja X La caja X Corre 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 Ahí está No agarres nada dentro del fuego O por lo menos Ya vete güey Siempre Siempre te hacen eso Eso ellos güey Los quieres trolear y te chitan Los ninjas No manches Los karatekas Siempre los ninjas te hacen eso güey A ti Ya valió mal el mañana José Javier el jefe Me la pelan todos Alua kbaa A la pene Eso Ya tienes media barra Y no llego al jefe Se de aquí se rifan Te llenaron la sangre Te llenaron la sangre Te llenaron la sangre Aprovecha Va, va Por ese lado Nooo Solo tienes que huir hacia el otro Pero No Se de aquí, va No 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 Ahora Ahora. ¡Me voy a la mierda! Te pegué. Te la bajíe. A este jefe no hay pedo. Es cuestión de tener paciencia. El segundo es donde ya ocupas tener las fuerzas las estrellitas ninja o el juego. A la bestia. Lo va a pasar. Si está empelado ese jefe. Ahí, ten cuidado. X de... ¡Qué profesional! Creo que me cae aquí. Este bata tiene superpoderes. ¡Padre! Este es el momento por el que hemos batallado tanto. ¿Cuál es tu? Ahora no, chingale. Medusa. ¡Te crees tanto! ¡Oh, mentira! Amacusa. Watch out. ¡Besco! ¡Padre! Estoy viendo una película, es un juego. No noto la diferencia. Es Matthew McConaughey, ¿no? ¡Hackyo! ¡Hackyo! Tu día ha llegado, Jackyo. Jackyo. Mirenlo a fracasar como... ¡Cállense! Como todo un ganador. ¡Te voy a matar! Oye, vas ganando, ¿no? ¿Podrías pegarle? ¿Podrías pegarle? ¡Está en abusivos! ¡No! Se ve fácil, pero está bien difícil. ¡Ah! No, 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 no. ¡No le pegue! ¡No le diste el golpe! ¡No le diste el golpe! Ella está me mandando otra vez. Fue burlarte de mí. El juego me quiere mucho. A ver si podemos llegar otra vez al jefe, eh. Voy a hacer el speedrun. Ya estuvo bueno. ¡Yo madre! Estás pasando como un profesional. Mira. No pega el pollo así. Mira, mira, mira. ¿Qué te dije? Mira, mira, mira. Mira. Me va a matar el igual. Ah, pinche laggy. Luego la pantalla. Tengo la consola. ¡No! Vamos a poner un emulador pequeñito. Oye, tengo una pantalla de 42 pulgadas. No, tiene que verse chiquito. Sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué humor! ¿Qué haces así? ¡Ja, ja, ja! Otras de nuestras parodias. ¿Cómo? Nosotras son parodias de gente, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. La verdad, sí. 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 Pero tengo... Tengo el Nintendo. No, te voy a ver chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Un perro bulldog ese. Te doy un golpe más y te mueres. Mira, te va a matar el G.A.I.L.O. ¡Ugh! 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡No manches! Pendejos. Quisieran tener mi... O llegas a la zona naranja o... o no sirve de nada tu esfuerzo. Es cierto. Gástate un látigo, güey. Ah, ahí está. ¿Es cierto? No te contestas hasta... ¿Qué? ¿Has a la zona? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ugh! 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 Te lo ves salir tú cuando... ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Dónde qué? Cae otra vez. Te caes ahí. ¡Ugh! Te parece salir otra vez. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Te podemos seguir eso. No. ¿Lo esperamos o jugamos? Cuérenme. Eh... El Fag no está porque... le dio diarrea y tuvo que correr al baño. Ah, sí? Qué bueno. Ven. Ok. ¡Ugh! 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 ¡No choy! Ya sale la parábana y me va a ocupar ya. ¡Hasta 7! ¡Ugh! 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 ¡Qué frenética la canción! Esa canción no es frenética que he escuchado en 8 bits. ¿Cómo era el delision de...? Que te caes ahí, putz, te pones de arriba. Que a mi me salió como 4 veces. Aaaah! Pero... eso es accidental. No, el si se cayó sin querer, si estuvo Vamos así ahora pues, porque se fue el Tata, el mommy No, no lo sé yo Seguía el Fabricio, te estoy diciendo, vamos así ahora No, espero que me toque la voy a hacer otra vez A la sorda Lo planeé Te digo, yo lo inventé ¿Pero cómo sale o qué? Nomás a veces, como un punto específico o alguna mierda Lo planeé, lo planeé Si, Tata es el mejor jugador del mundo Forever and ever Son técnicas, niños Esa es, esa es técnica, niños No, puede ser Y que ya se acabó el juego, ¿dónde es trailer? Si Vaya, vaya, vaya Jajaja Eso sí lo he escuchado con un segundo ¿O veras Simpsons? Si, si Soy Cosme Fulanito Jajaja Si, va Ahí va, pollo Allá, para acá Nooo Ya sé cómo será la técnica que hiciste, fue el clon de sombras, Akaiori Ah, si Alguien vamos a usar la técnica Jutsu clones de sombras Y el catón ¿Y el qué? Mentira, era un gemelo, como el ninja de Dragon Ball ¿Te acuerdas de Ninja Púrpura, güey, Dragon Ball? Seguro era clon Seguro era clon Y hizo un montón de bandos, güey Sí, ajajaja Técnica de clonación y la verdad Y son cinco, igualitos Y, ah, qué ch**la tu técnica Y son quintillizos Sí, güey ¿Y te ves cómo lo vence? Un palo del c**o Le mete el palo, le mete el palo que crece en el c**o ¿Lo censuraron eso en Estados Unidos o no? No sé No vivo en Estados Unidos O sea... Bueno, en México ¿Te tocó ver eso de niño? Sí Cinco veces Como ya es que censuraron la parte donde le quitan los calzones a Booma ¡Temorios! No puede jugar Un fin no sé la vida a c**o Ay, no, seguía yo este t**o Me encanta que como aguarda el espalto y borrarlo pesada Debería ni de la vida Sí, a ver Se, eh... Ej, pero... ¡Toma Streck! ¡Firma! ¡Toma Streck! ¡Firma! ¡Firma! ¡Así le hace! Rumpeltinsky de una película de Streck Forever... Forever Azure... Más viוא está chico... La 3 está bien basca, puede ser horrible. La 4 está en corazón. Por de wedgeuy me conviría. Bien random escena porque quiere que firme y suave no enAI. Si es un bajo imán con otras... Y empiezas a llevar despacito y yo... ¡Sí! ¡Firma! 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 ¿La tele? Ajá. Para. ¿Quieres bajarle un poquito? Si no, no se van a escuchar los negocios. Ah, bueno. ¿Quieres subir? Sí, bien. ¿No ves que no estás escuchando la tele ahorita? Ah, bueno. Ahí está. ¡Ah! Ya estoy en la tele. Llegué ahí. No, no. No, no, no. ¡Mira! ¡Punchy pollo ese! Te voy a enseñar cómo se hace. Voy a usar todas mis técnicas para pasar. Puedo curar. Exactamente. No, pero ahorita sí tengo que desesperar. ¿A qué lo voy a llegar? ¿Cómo viste? ¿Cómo vas a hacer? Yo la iba otra rata, así que me copié. ¿No? No. 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 ¡Vamos a morirme! Ya, ya se muestra Todos flotan Se reinicia Los americanos lo acaban dando Y ya son 20 jugadores Ya son jugadores de fútbol americanos ahí Eso fue en él, yo... Es que perdió en el Super Bowl Se hizo... ¿Aleado en el Ángel? Yo lo sigo Yo tengo 750 ILS seguidores Me gustan los elementos mexicanos O sea, 750 suscriptores Pero... No es con 80 visitas ¿80 visitas? Algunos ¿La mayoría? No, es para que se pregunten Ah... De todas maneras De todas maneras De todas maneras Eso le dará una cosa El látigo El látigo ¿En serio? ¿En serio? Yo No, en sentido derecha ¿En serio? Me caga Están pasando pinche cocón Que voy a intentarlo mil veces ¿No? No me han podido pasar Desde ahí No me ha podido pasar No me ha podido 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 Sí No me ha podido pasar No me ha podido pasar No me ha podido pasar No no me ha podido pagar Si es la Germana Chundarmendia, no se que es, en Chile, pero viviendo hacia donde, se mudó tantas veces y fuera de eso Y yo... ¡José, deja dar ese auto! No me gusta su nombre ¡Ya lo taparó, hijo de sí, bol! ¿Qué chico? Yo ya, yo me lo desmedo hoy en el año ¿Verdad? Ya me lo acabé, no tengo que probarles nada a ustedes, ¿no? Ya soy ludo Un día era un... Bueno... Quiero aprovechar para mandar saludos a... Mis suscriptores, ya casi llegamos a los dos mil suscriptores Visiten mi canal Y suscríbanse al mío Y quiten la suscripción, estaba todavía en pausa su pinche canal ¡Léanle! ¡Los comentarios! ¡Los comentarios que le ponen! Pónganle comentarios ofensivos como a Hanna Mix Y así se va a desaparecer hoy junto ¡Jajaja! ¡Ah, lo logré! Quiero mandar saludos a Gumbot, un vato de Argentina Que me comente en todos los videos ¿Cuántos saludos te pareces? Quiero mandar saludos a Gumbot, un vato de Argentina Que comente en todos sus videos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Te va a gustar! ¡Gumbot! ¡X3! ¡Gumbot! ¡Gumbot! ¿Qué? ¿X3? ¡Gumbot! ¡Gumbot! ¿X3? ¿Spo 3 o la carita de... La carita de... Saludos a Fuel y a Omar, que siempre me comentan ahí de que hay un diamante en el minuto no sé qué es. ¿Diamante? Vegetta, hay un diamante en el minuto no sé qué es y me comentan. No lo entiendo. No lo entiendo nunca, pero siempre me comentan eso. Hay un diamante, se trazó un diamante en el minuto... ¿Y siempre en el minuto comentario? Algo así por el estilo. Se volvió trabada esta cosa. ¿Qué ya dejamos ahí? Pues hasta aquí llegó el video, no pudimos acabarlo. La siguiente vez vamos a tener un stage guardado en el jefe final para ver quién es la cara de los tres. Así lo vamos a dejar porque ya jugamos como casi una hora, 40 minutos, dos horas. Y ya se acabó el juego y ya no pudimos pasarlo. Pues... Soy el Yarib y hasta luego. Ah, no, soy este otro. Felicidades en su canal, Frank. Va a estar en la descripción. Sí, él también sale en el canal de Frank. El sale haciendo retos de gameplays contra mí. Y lo pueden ver en la sombra, en el reflejo de la televisión. Nos vemos.